¿Qué es la medicina funcional? Vamos a hablar hoy sobre algo muy interesante en la medicina funcional. Para nosotros acá en Colombia, la medicina funcional, tengo que darle crédito a NutraBiotics, comenzó en el 2011. Venía de dónde? Del Instituto de Medicina Funcional de los Estados Unidos. ¿Qué es medicina funcional? Es recopilar un montón de información donde nos hemos dado cuenta porque ellos manejan mucho productos de medicina ortomolecular, pero también tienen en cuenta algo muy valioso como las herramientas de diagnóstico, como complementos nutricionales y estilos de vida saludables. Entonces vamos a hablar que en medicina funcional no hay enfermedades, hay personas con cierta sintomatología muchas veces que ni siquiera somos conscientes de dónde viene. Entonces vamos a hablar de una de ellas que es la línea de la evolución de la enfermedad. Es que yo no me enfermo de un día para otro y menos una enfermedad crónica. Yo puedo tener una enfermedad aguda, pero siempre yéndome hacia atrás encontraré cuáles fueron los disparadores, el momento de origen cuando ustedes dicen fue que desde que me operé, fue desde que mi papá murió o mi mamá murió o pasó tal evento emocional en mi vida que me he sentido todavía más mal. Si nos vamos a la línea de la evolución de la enfermedad, nos tendríamos que ir a generaciones atrás, a cómo fue mi embarazo, la salud de mis abuelos. ¿Qué tendencias tengo? Tendencias tanto emocionales como realmente órganos débiles dentro de mi organismo. Entonces lo que hacemos nosotros es, ¿qué edad tienes? Entonces yo quisiera que ahora ustedes nos escriban en el chat y nos digan cómo fue esa niña eso. Siempre hablamos, por ejemplo, de periodos de 10 años. ¿Fuiste un niño o una niña feliz? ¿Por qué? Porque esa parte de la vida nos marca mucho. Entonces respóndanse a ustedes mismos. Primero la vida de los abuelos, la vida de los tíos, de los hermanos. ¿Qué puesto ocupan en la familia? Ser el mayor es una carga emocional. Y ser el menor también. ¿Qué línea tengo yo dentro de esa cantidad de hijos o dentro de esos pocos hijos, hijo único? Entonces, a los 10 años yo debería ser un niño feliz. Respóndanos si fueron niños felices. De los 10 a los 20 tenemos una época muy marcada, más las mujeres por la parte hormonal. Nos llega la regla, nos vamos volviendo mujeres. Los hombres también empiezan a gustar de las niñas. Entonces, ¿qué pasó en esa época? Para que ustedes me puedan decir dónde comenzó la enfermedad de ustedes y podamos, por intermedio del chat, tener unas citas que vamos a estar respondiéndoles de acuerdo a cosas precisas. De los 20 a los 30 es la época en donde nosotros ya adquirimos compromisos de matrimonios, compromisos de tener el primer hijo y nos marca muchísimo la salud de acuerdo a esa persona que escogimos para acompañarnos en el camino de la vida. Entre los 40 y los 50 años a veces perdemos el trabajo, nos divorciamos, tenemos problemas muchísimas veces de ese hijo. No orientado desde chiquito, que cuando llega adulto pierde el camino adecuado para tener una vida feliz. Entonces, yo les quiero hacer un llamado hoy muy especial a que nos escriban y nos digan primero, esa evolución del enfermeado de la salud. Me gusta más hablar de la salud. ¿Qué ha pasado con la salud durante cada uno de esos 10 años? No es lo mismo tener 80 a tener 40. La vejez puede llegar con ciertas cosas, pero depende de nuestra actitud para nosotros lograr ayudarles y que tengamos la posibilidad de que me entiendan muy bien cuál es la línea de la evolución de la enfermedad dentro de la medicina funcional. Quiero que en esta línea de la evolución de la enfermedad tengamos una oportunidad de conversar con ustedes en el chat y que me puedan decir cuántas cirugías estéticas o de salud tienen. Eso es muy importante porque cada vez que hacemos cirugía cortamos ciertos circuitos del sistema nervioso. Otra posibilidad que me contesten, por favor, ¿qué medicamentos están tomando? Es también diferente a complementos nutricionales, muy, muy diferente a medicamentos de enfermedades de base. ¿Y qué enfermedades han existido en la familia y tienen ustedes al momento? Por favor, síganos en nuestras redes sociales, denle like al video, entren como un suscriptor más porque esto nos ayuda a crecer y a ser una comunidad más saludable. Compartan los videos. ¿Por qué? Porque nos volvemos una comunidad que hablamos de salud y como en los mismos términos. No es bueno que yo hable un idioma y ustedes hablen otro idioma. Vamos a hablar entre todos un mismo idioma que es el idioma de la salud biológica, de la medicina funcional. Y vamos a tener una excelente sonrisa, vamos a tener felicidad, vamos a tener todas las condiciones para impactar a otras personas de nuestra familia llevando estos mensajes.